Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en tus sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de Shabbat, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, Mariana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de Shabbat, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, Mariana asomará su cara angelical. Shabbat Una calle me separa, del amor que está en tus sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de Shabbat, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, Mariana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de Shabbat Y mi amor, que en busca de Shabbat, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, Mariana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de Shabbat